¡Suscríbete al canal! Les hablo el profesor José Hernández y este es un saludo especial que les estoy enviando a ustedes desde aquí, desde Rivas hacia Madrid, la cual es una comunidad, una ciudad que se encuentra alrededor de unos 8 kilómetros del centro de Madrid, unos 20 minutos conduciendo en coche desde aquí hasta el centro de Madrid. Nos encontramos en este momento justamente en el casco histórico. En la parte de atrás se encuentra el antiguo ayuntamiento de la ciudad y en este lado se encuentra la iglesia católica. Esta es una comunidad muy especial, bueno, no solamente porque Ada y yo vivimos aquí y trabajamos aquí, ministramos aquí y aquí es donde se encuentra la comunidad Luz y Vida, que es una congregación que lleva unos 12 años en esta localidad. Pero también es muy especial porque tiene un valor histórico increíble. Estamos hablando de que esta comunidad durante los años de la guerra civil apoyó el lado republicano. Y cuando hablo republicano no estoy hablando de los republicanos de Estados Unidos. El lado republicano en España es el bando antimonarquía, es el bando que apoya el que se elimine la monarquía como tal y que se establezca una república como forma de gobierno aquí en España. Y esta comunidad apoyó durante los años de la primera y segunda república que hubiera esa forma de gobierno. De ahí entra entonces la guerra civil. El general Francisco Franco bombardea esta ciudad en la famosa batalla del Jarama. El río Jarama, cual se encuentra cerca de aquí, lleva ese nombre. Y en esa batalla del Jarama casi toda esta comunidad histórica fue decimada, fue destruida. Y desde 1938 solamente unos cientos de personas vivían aquí. Ya a partir de los años 1980 es que comenzamos a ver esta población nuevamente renacer. ¿Por qué 1980 es un año clave, un año importante? Bueno, porque el general Franco muere en el año 1975 y entre el año 76 en adelante es que tenemos una transición aquí en España hacia la democracia. Así que debido a eso, esta comunidad vuelve a renacer. Grupos de personas ya fuera del centro de Madrid o de otras localidades, lo que es la comunidad de Madrid, comenzaron a llegar aquí. Y es por eso que hasta el día de hoy uno de los resultados que tenemos nosotros en esta comunidad es el que tener una gran influencia antimonárquica. Es una comunidad que hasta el día de hoy es de izquierda, políticamente hablando. Es una comunidad en la cual el 98% de sus residentes son ateos o agnósticos. Y justamente aquí es donde el Señor nos ha traído para poder trabajar con muchas personas. Así que la historia de Riva Bacia Madrid es muy hermosa y muy triste. Triste por lo ocurrido en la guerra civil, pero a la misma vez hermoso por ver su renacer. El ver cómo esta comunidad, pese a las circunstancias y las dificultades de su camino, se mantuvo firme. Y hoy día la ciudad de Riva Bacia Madrid es una de las comunidades más hermosas que usted pudiera ver a lo largo y lo ancho de todo este territorio conocido como la Comunidad de Madrid. Así que con eso los dejo. Un saludo muy especial a cada uno de vosotros. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y espero volverlos a ver por ahí en cualquier momento o que por lo menos ustedes me vean en algún video. Hacia adelante y que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias.